saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín tener plantas en el interior de nuestro hogar es una acogedora manera de darle un toque decorativo agregar detalles de la naturaleza le da vida al interior del hogar te muestro la planta epiprenum mejor conocida como potus y en algunos lugares le nombran teléfono ya me preguntaba por qué el apodo de teléfono a decir verdad pienso que la estructura de la planta es como un cable largo y de allí sale su nombre común pero si tienes alguna otra respuesta por favor déjamelo saber esta planta la tengo desde hace cinco meses la planta la obtuve por un pequeño esqueje que le dieron a mi hijo para la pecera ya que sirve como planta para acuario yo la puse en la maceta y la dejé debajo del árbol de mango el podo o teléfono es considerada como una de las especies más cultivadas interior y casi en todos los centros de jardinería esta planta puede cultivarse de diferentes maneras podemos colocarla como planta colgante o trepador el voto es muy resistente y fácil de cuidar podemos ir organizando los tallos para adecuarlos a la forma que le demos las he visto en balcones esta planta y la planta singonium que te mostré en el vídeo anterior son consideradas purificadoras de aire los cuidados del voto son sencillos temperatura como este origen tropical se desarrolla correctamente en climas cálidos perderá sus hojas al exponerse al frío se recomienda mantenerse a temperatura agradable la planta epiprenum necesita abono ya hemos dicho anteriormente que esta planta casi soporta todo así que en cuanto al abonado siempre cultivo mis plantas en tierra orgánica y desde que lo hago solo riego cada 15 días con el líquido que deja la tierra que produzco a esta preciosa planta la podemos observar sin señal de musgo o bacterias y sus hojas muestran que su estado saludable si deseas puedes comprar un fertilizante para plantas de hojas verdes lee bien las instrucciones y aplica lo temprano en la mañana o en la tarde al irse el sol iluminación tanto la planta singonium como nuestro teléfono si recibe iluminación sin sol directo sus hojas lucirán brillantes y saludables si notas que los tallos de esta planta están débiles debes colocarle en el sol de la mañana para que adquiera la forma y dureza que necesita también en las hojas nos damos cuenta si la iluminación no es la correcta pueden incorporarse manchas y tonalidades pálidas podrían decirnos que tiene el exceso de sol o la falta del mismo esta planta que he puesto en la terraza anteriormente estaba en el área del porche pero el sol intenso le quitaba el verdor de sus hojas y las dejaba diminutas de ahí la diferencia entre las dos plantas por eso decimos siempre que los excesos no son buenos aunque la epiprenum o potus es una planta muy resistente puede sufrir gravemente por los excesos de sol hasta perjudicar su crecimiento en cuanto al riego podemos decir que son moderados el sustrato encharcado o fangoso hace también que sus hojas anuncien debilidad se pondrán amarillas y se caerán es cierto que necesitan vientes húmedos o frescos pero puedes pulverizar sus hojas dos veces a la semana y listo es riesgoso encharcar el sustrato por ello debemos de esperar a que el mismo se seque para volver a regar es recomendable regar bien y hacerlo interdiario y no lo contrario además si nos excedemos en el riego podemos provocar pudrición en las raíces como obtener un poto frondoso primero podar la planta regularmente no dejemos que crezcan mucho ya que sus ramas o el cable de teléfono pierde hojas y se empieza a ver descuidado sobre todo el de la base podando sus tallos podemos plantarlos de nuevo en la maceta e irle dando la forma compacta de acuerdo a nuestro gusto donde cortes crecerá una rama mayor algunas personas colocan la varita en un recipiente con agua hasta que eche raíz y luego la colocan en la maceta este método también es eficiente segundo mantenerse cambiando el sustrato no llenes la maceta del sustrato en mi caso le voy agregando cada vez que le coloco un esqueje esto hará que la planta renueve sus nutrientes compra sustrato de plantas de interior o compost en caso de que no tengas recuerda que debes drenar bien y que debe ser suelto para que las raíces aéreas encuentren hogar tercero pulveriza las hojas pulverizar las hojas cuando lo necesite no dejar que el sustrato se seque o que se torna encharcado estos cuidados te ayudarán a mantener como planta de interior al potos o teléfono en casa espero que el video instructivo de mi diario de jardín te haya ayudado a cultivar esta hermosa planta gracias y que dios te bendiga si te ha gustado este video dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este gracias 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 gracias